Telerritmo presenta Estos sonos videos con los Manrique Pues mi compadre me dejó solo el departamento Pero si la verdad siempre huele a verijas Y a ingles y a patas Como que nunca lo limpia Hoy vamos a tener los mejores videos de gruperos Vamos a sacarle sus defectos Todos esos videos Que tu pediste por Fotolog Recuerda mi Fotolog Ya el Fotolog ya no está Bueno les voy a dar mi ICQ y mi MSN Y mi Metro No tampoco Chéquenlo por Twitter Arroba la molechida Hay uno que decía Arroba corcel negro Ese no es mío Ya dejé de trabajar en los strippers Porque desgraciadamente pues no Metí solicitud y no me ¡Eh! ¡Señora si la pagamos! Son 86 pesos divididos entre todos Ah a mi son 86 O sea ya está dividido Lo malo dividir el departamento Y sobre todo aquí Estamos aquí en unos departamentos Que hablan departamentos de constitución A ver los conoces Están cayendo Pero bueno Ok Oye como que está Ah y el departamento de 4x4 Y timbre de casa de la del Valle Pásale pues tu casa Benzo ¡Oh! ¡Ve compadre! ¡Ve el destino ya llega! ¿Cómo estás? Te trajo unos chicharrones Oye pues nomás dos O sea uno ¿Y el otro? Y un refresquito de cola Mira Ahorita te pongo unos hielos ahí Pásale Déjame te los sirvo Yo te los sirvo No te preocupes Tú no te preocupes A ver 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 antes de sentarnos Sí Un fuerte abrazo a Barbarica Abrazo de koala Ah Bueno abrazo de pandas apareándose ¿Cómo estás, preciosa? Cumples años, ¿verdad? No, pues te lo juro que yo... Cumples años. Sí, sí, cumpleaños. Ahorita te ponemos a apagar las velitas. Traje los gorritos para la fiesta y el confeti. Es que sin gorritos no hay fiesta. Sin gorrito no hay fiesta. Mi amor, ¿hoy nos vas a ayudar a destrozar videos? Claro, por supuesto. Y acabando de destrozar videos, le vamos a destrozar... El pastel en la cara. El pastel en la cara, porque ya cumpleaños. Le vamos a echar todo el vestuario en la cara. ¿Y la puedo morder? Claro. Sí, pero nomás despacito, de que haya un pedacito para ir hacia abajo. Oye, ya tenemos las velas bien prendidas. No sé por qué ricas las apagues. Esas todavía no porque se van derritiendo. ¿Qué te parece si nos sentamos? Sí, claro. Siéntese. Déjala, padre. Oye, ¿por qué siempre que se siente ahí y ella se va tú? ¿Te pones su olera ahí nomás? ¿Nomás para que no esté sucio? No, sí, sí, para evitar que a ella se le pegue alguna cosa. Tomamos un asiento. Ay, tan bonito me ves. Mi amor, qué bonita te ves. Espérame, espérame. ¿Vienes duro, compadre? No, es el celular que me está vinculando. Eso es como si estuviéramos en una carnicería, un perro de esos flacos de tripones. Esto se llama Destorzando Videos. ¿Qué te parece si ponemos el primer video? Claro, me parece muy bien. Vamos a destrozarlo. Está rico huele, hombre. Yo me le voy a comer a Selena, chicharrón con un asado de puerco. Vamos a ver. Uy, no puede ser. Mira. A ver, a ver, a ver, desde el principio. Espérame, espérame, regrésamelo. Son los trigrillos con la rola bata-bata. No, 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 ya se pasó. O sea, porque eran con batos-batos. Pero ya son mujeres. Detérmela ahí, detérmela ahí. ¿Quién cotorrea con cervezas calientes y cerradas? Sí, más que nada. Se me hace que estaban... Con el sistema este de que no debes de tomar actualizado. Ah, ok, el conductor resignado. Eh, compadre. ¿Qué pasó? No veo yo que usted ha calambre a Barbarica, eh. Es que no ves la mano abajo. Ah, perdón. Digo, es que la tengo dormida. Ah, perdón. Déjale correr. Ahí están ris y ris de todos porque... ¿No conoces a ninguna Barbarica de ahí? No. ¿A ninguna? Deberías de conocerlas. Nunca las he visto. Deberías. Es pura modelo de 250 pesos la hora, ¿eh? ¿Dónde es modelo de camión? Y traen, traen este... El perico aquí también. Por el arete, compadre. O sea, el arroz fuera el arete. Venga, dale, dale, dale. Traenaro grande. Están contando chistes. Los únicos chistes de... Esos dentro de aquí, ¿no? Oye, pero fíjate qué buen detalle de los tigurillos de llevar a sus hijas al video. No, 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 no. Son sus hijas. Son sus nietas, por favor. No, 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 no. Para nada, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale, 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 a ver si te salen a las chicas. ¿Qué sigue el video? Páralo ahí. A ver, vas atrás. No, 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 no lo quiero de Chipindel. No lo quiero de Alvin a las sardillas, lo quiero normal. ¿Quién robó el Ula Ula? A ver. A ver. Te lo juro que las veo y quiero pedir un seis y unos cacahuasas garapiñados, no sé. La lengua, la lengua de la china, la lengua. A ver, la lengua de la... Tiene cara como que se le atragantó algo, ¿verdad? Y a la otra se está ahogando y está tocando, ¿verdad? Se le apareció el hombre. La trae de fuera, ya la vieron, a la china. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La lengua, trae la lengua de fuera, a la china. A ver, dale para adelante. La lengua de la china. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Dale, dale, dale. Necesitamos verlo. Ay, adelante, yo te digo dónde. Dale, dale, esto. Un poquito, un poquito. Y ahí. Eso nada más. Ahí. Eso es. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Atrás. Ah, más, 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 más. Ahí, mero. Ahí nada más, compadre. La Casa del Diente, participando con nosotros, hombre. No duele. Oye, pero ¿sabes de qué? I'm happy. ¿Sabes de qué me acordé? Del Discovery Channel, donde se expulgan los chaguites, se comen los viejillos. No, yo pensé, yo pensé que esta morra, este, era vampira. O sea, terminó tremendo comiote. No, lo que pasa es que ella cuando muerde algo, muerde de fantasía. Deja de decir que no se curva. Oye, bueno, y luego, este, ya, bueno. Y ahora sí creo que, háblele. No, estamos diciendo cuando. Oye, ¿cómo ves a las chicas? ¿Bien? Muy, los chicos muy guapos. Gracias. Lo dejamos ahí. A ver, una pregunta. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Ruecitos, altos, flaquitos, menuditos, muy mameis? ¿Cómo te gustan? Como gorditos y maduritos. Ándale, pues. Y que la tengan gorda, claro. ¿Cómo? La cartera. Para que me regalen muchas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Regresa, a ver. Ay, ¿qué necesita? Ay, no. No tuvieron presupuesto para que... No, claro. No debe ser posible. ¿Cómo le hace para estar parada de manos? No, 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 no. Es mi comadre. ¿Cuál? Mira, vea, tiene, tiene, tiene buena. No me destrozen, chicos. Claro que te vamos a destrozar. Que queremos destrozar. Yo no cosa los destrozó. Es que nos está viendo la gente. Fíjate cómo todas las mujeres se te quedan viendo como viejo. Pura envidia, ¿verdad? Ah, pues es que hasta que ven algo de calidad, pues se quedan con la baba. Oye, el celular sin saldo y sin pila. Pero ella es viable. Y al revés. Y al revés, ¿verdad? A ver, dale, dale, dale. Májaran de todos vayas, no debilidad porque ya llegó Barbarita. Barbarita, Barbarita. Barbarita. Y además parece que se están, este... ¡Ah! Un romano, arriba voy, ¿cómo no? No, dijo el vato, ¿qué onda? ¿Cómo lapicero o cómo? Lo estaba recogiendo, chicos. ¿Pero con qué estaba recogiendo? Ahí es cuando uno desearía ser coreback de equipo de fútbol americano. ¡Un, dos, tres, veinticuatro! A mí me gustaba fotógrafo, pero del lado de ellos, ¿no? Pero el señor se pide hasta agüita, hasta agüita. No, al señor se le dio patitis y se puso amarillo. Le dio azúcar. A ver, ¿qué... Dicen que Barbarita ese día había comido campechanas con un poco de asado de puerco. Oye, ¿y es cierto que... Ay, chicos, se me cayó... ¡No! Se me cayó una piedrita que me molestó. Mira, Barbarita, te sentí como mi pobre ejelito. Te voy a decir una cosa, corazón. Tú puedes hacer las veces que quieras mientras... Puedo recoger lo que quieran. Las veces que quieras, mientras no te juntes con Yamile y no la traigas. Mira, ándale, pues, en el baño, no me digas, vecina, qué bárbara. Soy muy buena actriz, para que vean. No, sí, oye, por cierto... Esa es actuación. Pero deberías de avisarnos con tiempo para ensayar los libros. Cuando necesite el dobles y extras, ¿ustedes jalan? Claro que jalamos después de... ¡Ay, cabrón! Espérate. ¡Ay, cabrón! Eso es profesionalismo, señor. ¿Y cómo se mata el gusano? Oye... ¡No, me lo dejaste a la mitad! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Saltando, saltando. A ver. Espérame, espérame, espérame. El señor se asoma. Y está viendo que... ¡Ah! ¡Barbarica! Era mi doble. Oye, con razón, la hebilla la pones más abajo. ¡Ágale para allá! Vamos a ver otro video, chicos. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Compadre, siento que así como que un ojo me está picando aquí de este lado. Oye, decían que estaba quebrando nubesas en el baño. Chicos, era mi doble. Yo no era. Nada más no la trates tan feo porque esa se come a la víbora de cascabel. Vamos a ver otro video. Claro, los que quieran. ¿Les pongo mejor otro? Sí, sí. Ahí está, ven, mi amor. Mira, si la barbarica es del otro bando, no pasa nada. No, pues al cabo ahí tengo cinta canela para amarrar. Cinta canela y de espaldas, pues total. Pero bueno, este... Vamos a ver otro, mi amor. Se los pongo acá atrás, déjenme. No, 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 aquí adelante, no, aquí adelante. Está bien, ahí está. Ese es fuego, amigo. Doble cañón, no queremos. ¿Traes prendido el GPS? No, ¿por qué? Yo siempre hago como que una antena, pero... Pero bueno, vamos a ver el segundo video. Claro, por supuesto. Oye, mi celular agarró mejor señal, con la antena. Abas con la antena que trae valorita porque trae buen celular. Está muy buena, es Wi-Fi. ¿Un video de Johnny Laboreal o qué? Oye, y a ver si vas cambiando tu foco de Congal, ¿no? Es la luz roja de afuera del Congal. Fue el que me arredó mi abuelita. ¿Qué es eso? ¡No, Jesucristo! ¿Es Freddy Mercury? Yo pensé que era... Jesucristo de Superestrella. ¿Estos chavos no se subían al camión a cantar? No, la verdad, este... ¿Y por qué está haciendo señales obscenes cuando toca? Oye... Lo toca rápido. A ver, a ver, a ver. A ver, dale, dale para atrás. Está encerrada la ventana. Y se mueve la cortina. O a lo mejor se le han de salir unos gasecillos a él. Y el vato no tiene dedos si está tocando la guitarra. ¿De dónde salen esos aires? Señales obscenes, le hacen, mira. Ahí está, escribiendo una carta de Verónica Castro. Vas a ver, Chaparra, cuando te voy a dar hasta... Bueno, hasta con dinero. Páramela ahí. ¿Sí o no? Ahí, en ese tiempo, tenía imagen los temerarios de vendedores de casa por casa. ¿Sí o no? De seguros, como de seguros. Oye, desde que le traemos ofreciendo... ¿Cómo se llama? Ofertas y novedades de México. Le viene a ofrecer estos cuchillos con doble filo. Que en el mercado están a $49.99. Pero si usted me regala una bolsa de plástico, se la dejamos a $10 pesos y le regalamos también... Y pica y pela y... Cómpera, mérame, 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 mérame. Rayas. Está hablando del cuchillo, ¿no? O sea, ¿no han visto esos cuchillos que pican y pelan y rayan la papa? Oye, tengo un camarada que es igual, pero dicen el cuchillo Herrera. ¿Por qué? Porque pica, pela y... Yo tengo un amigo que ahora es amiga que también pica y pela y todo. Ahí estamos viendo... Ya está el museo que nada más tienen una pintura. Ese museo era un museo que está... Es esos museos que ponen atrás de las colonias que tenía. Era un museo de escasos recursos. ¡Excelente! O sea, peinado con limón. ¿Se peinado con limón? De mango chupado. Ándale. Así como... No, ándale, pero bueno. Y se lo chupa. Ah, Dios de mi vida, pero ojalá que no se lo haga más aquí. Pero bueno. Ahí vamos a ponerla... ¿Qué estás viendo ahí, compadre? ¿Qué muchacha ya? Yo le veo el oso. No, Carlos, por eso es lo que te digo. De arriba a los 25 años... El peluche. Con ese peluche tan ñoño de niña de 15 años. Ya no se usa esas cosas. Está bien peluchón a la morra. Peluchón colorado. A ver, síguela corriendo. En tu soledad. ¡Amor! ¿Qué te dirá de la base? ¿Trae peinado de talfán? Ese pasaba el maneto. Yo dije, ¿dónde está el pesebre? Ahí está todo, el concierto. Cuando se le llenaba. Sí. Mira, pura belleza. Es como el festejo del piojo, ¿no? Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Antes es como el festejo del piojo de Herrera. Igualito. Mira, a esa muchacha la agarras del cuello, la cargas y no chilla. Es finísima, ¿no? Dale, dale, dale. Elegantes. Elegancia la diferencia. Ahí van los tres reyes magos. Ahí van a ver sobre... Ahí está la estrella Belén. La estrella Belén. Y la estrella ninja. El horror y la ciencia. El horror y la ciencia. En mi corazón. Que la sabes, compadre. Saludos a mis compadres, los temerarios. Son buenos. Digo, nomás estamos choteando el video. Oye. Porque los temerarios en sí son excelentes. Mi compadre, ayúdame la vez. ¿Cómo se llama? Adolfo Ángel. Adolfo Ángel. Lo más faltó que le echar a Raúl Velasco. O sea, a todo mundo se echó. No, porque se le murió. Sí, sí. A todo mundo se echó. ¿Quién no estaba calabrando? ¿Quién no? No, no. Verónica Castro. ¿Quién no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿qué hago con la bolsa donde estés? Perdón, Ángelica. Como quieras, deja un recado que te deje el todo junto. Otro, otro video. Vamos a poner otro, chicos. Sí, otro. Mira a Margarito tocando la trompeta. Pícale, pícale con el control. No, porque de mordilla no ha gustado. Ahí está. ¡Ese mero!